En la plaza Guardia Chalaca del Callao, los voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones, junto a los coordinadores de acciones educativas de la institución, explicaron a los ciudadanos sobre la importancia y la información que contiene la plataforma web Voto Informado. En el Callao hasta el momento hemos tenido dos intervenciones. Nuestra primera intervención fue a una feria que se realizó en Perú, y esta última del sábado fue realizada en la zona de Guardia Chalaca. Un rotafolio fue parte de la metodología para ilustrar a los electores sobre la relevancia de informarse antes de sufragar. Asimismo, Erika Tapia, responsable del voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que hay otras herramientas que usaron los voluntarios durante la jornada. Pero también los voluntarios apoyan en la parte lúdica, en los juegos. Entonces ellos, por sus mismas características, su juventud, invitan a la gente a jugar. Tenemos juegos como la ruleta, donde a través de unas preguntas y respuestas se van reforzando algunos conocimientos, y también tenemos el juego del camino al ciudadano, en donde invitamos al público a jugar y a participar. La especialista de la Dirección de Educación sostuvo que, a la fecha, los voluntarios han realizado 65 actividades a nivel nacional. Precisamente, el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con 795 jóvenes, que están desplegados en Lima Metropolitana y en las 15 localidades donde se ubican las oficinas desconcentradas del órgano autónomo. Entendemos que la próxima semana ya los voluntarios van a tener una presencia más activa en Lima, apoyando a los CAES que están en Lima Metropolitana en sus diferentes actividades. Finalmente, Tapia mencionó que existe la posibilidad que el voluntariado participe de la firma del Pacto Ético Electoral. La firma del Pacto Ético también es una actividad que realizan los coordinadores de acciones educativas, está promovida y organizada por ellos, y si lo ven por conveniente solicitar el apoyo de los voluntarios para estas ceremonias, sí, ellos están prestos a poder participar de estos actos, sobre todo porque tienen una gran disposición a apoyar con este proceso electoral. ¿Qué es la firma del Pacto Ético?